En el caso de Goña Gómez, yo creo que le hemos dado un repaso. Luego iremos al caso Coldo y al caso del hermano de Sánchez. Pero antes tenemos que pasar por un caso de corrupción que es... bochornoso. Es obsceno. ¿Y este afecta directamente a la Marichu? ¿Sí, sí? ¿A esa que se da golpes como la mona chita cuando Sánchez da un discurso? Pues esa. Mire lo que dice en la noticia. Dice, una trama de concesiones a Jot en loterías del Estado salpica a la ministra María Jesús Montero. Señor Araujo, háganos una primera introducción y luego vamos a ir sacando las pruebas de lo que ha ido pasando. Sí, porque, bueno, este es un caso que conozco en profundidad porque participé en la investigación y luego también no es algo que lo haya hecho yo el trabajo de investigación, sino que la sociedad civil cuando se pone en sus responsabilidades de denunciar esta corrupción, por lo general ponen en mi mesa de trabajo las pruebas para que verifique que realmente todo esté perfectamente acreditado y que todo se corresponda a la realidad. Lamentablemente, siempre digo lamentablemente, este es otro caso de corrupción gravísimo que salpica de lleno a María Jesús Montero y a su íntimo amigo Jesús Huerta, que es el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías del Estado. En particular, lo que se trata son unas concesiones por las cuales se intenta apañar esas contrataciones para designar los delegados provinciales, los 52 delegados provinciales de la Sociedad Estatal de Loterías del Estado. Hay mucho dinero ahí, ¿eh? Cada delegación recibe 25 millones de euros. Estamos hablando de una trama de corrupción de 360 millones de euros. Es algo gravísimo que se suma además a la denuncia de hace algunas semanas por la cual había mucho dinero negro, digamos, que no estaba vigilado a través de la Sociedad Estatal de Loterías del Estado. En este caso, estimado Jesús, tengo que decir que realmente el apaño de esa contratación es para que esas delegaciones recayeran en personas concretas. Y luego esas delegaciones daban administraciones de loterías también concretas. Efectivamente. O sea que, digamos, tiene sus ramificaciones. Exacto. Esto podemos claramente inferir que es parte de la red clientelar de todo el sistema, digamos, que tiene implantado la PSOE en toda España. Y en este caso concreto, además, estamos hablando de casos gravísimos. Primero, de prevaricación, de falsedad documental, de exacción ilegal. Hay también una abdicación de funciones clarísima de suplantación incluso de identidad. Son casos muy graves, muy, muy graves, que lo que tienen como objetivo instrumental es precisamente adjudicar. De manera completamente fraudulenta, la adjudicación de esas contratas a personas específicas. Pues bueno, si le parece, vamos a ir sacando, amigos, porque son muchas cosas, vamos a ir sacando pruebas. En este caso, precisamente nos vamos a Cuenca, donde hubo una presunta prevaricación y falsedad documental. Y aquí lo que nos está diciendo es que lo que ha presentado como delegación de Cuenca no cumple con los requisitos mínimos. Ahí tenemos precisamente lo que nos está diciendo. Claro, esa es la licitación. Ahí está pidiendo por lo menos 100 metros cuadrados útiles, que tiene que tener ese local en la licitación, exigidos como condición sine qua non. Si no presentas un local de esas características, no te dan la licitación. Entonces, nos vamos al Catastro, a ver si ponemos las imágenes del Catastro. Y en ese local, no, la siguiente imagen. Es el siguiente, claro. La siguiente. Eso es el Catastro. El local ganador. El total habla de 60 metros cuadrados. 60 metros cuadrados, es decir, un poco más de la mitad. Este es el local que ha ganado. ¿Y cuál es el local que ha ganado? Pues ha ganado la hija del anterior delegado. Ahí lo tenemos, que es un cuchitril. Fíjense lo que es. O sea, parece el cuarto de la escoba y el recogedor. 25 millones caen ahí todos los años. Eso sí que es una verdadera lluvia de millones de lotería en esa delegación que no cumple, como estamos viendo, con esos datos catastrales del pacto. Estamos hablando de datos oficiales. No cumple con esa superficie que debe ser cumplida sine qua non. Ahí no hay forma de eludir esa obligación. Pues nos vamos a Sevilla. En Sevilla pedían 170 metros cuadrados precisamente para darle esta delegación. Vamos a ver. Ahí tenemos lo que le pedían. 170 metros útiles porque está dividido. Incluye almacén que no cumple. Y verdaderamente, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos, don Jesús, con un... Vamos al Catastro y nos encontramos con qué? En Sevilla, que es, por supuesto, la localidad de donde es María Jesús Montero. Pues ahí nos encontramos con un almacén que también no cumple. Le faltan, creo que 20 metros cuadrados. Y es un almacén. Ni siquiera cumple con la obligación de titularidad a nivel de... En el frente, lo vamos a ver después. A ver si nos ponen la imagen del almacén. Este es el Catastro que acredita claramente. Ahí lo tenemos, amigo. Esa es la delegación de Sevilla, amigo. Que parece eso donde meten las coimas, coldo y compañía. Tal cual. Es que esto es la delegación de Sevilla. Es cierto que esa es una parte del almacén. La delegación de Sevilla sí que tiene su cartel. Es un local que está al lado. Pero está dividido. No está cumpliendo con el protocolo del CELAE. Que, repito, de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Que debe ostentar un cartel. Y ahí lo estamos viendo. Otra de las cosas que también no cumple esa adjudicación completamente a dedo. Por eso estamos hablando de exacción ilegal. Que, para que la gente lo entienda, es el fraude de parte de funcionarios de la administración. Adjudicando a dedo este tipo de contratas. Ahí, por ejemplo, no se han publicado ninguno de los criterios de valoración de adjudicación. En este expediente de la delegación de Sevilla. Es obligatorio aportar en ese expediente la tramitación de los criterios de valoración. Para justificar que realmente esa licitación haya sido adjudicada a la hija del anterior delegado. Pues amigos, vamos a hablar de las licitaciones prediseñadas. Directamente, licitaciones prediseñadas. Vamos a ver, primero Sevilla. Luego Pontevedra. Claro. Posteriormente Zaragoza. Mallorca. Lugo. Y Cuenca. ¿Qué es lo que pasa aquí? Quiero... Exacto. Ahí vemos 175 metros cuadratales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el denominador común de estas licitaciones? Que tiene la misma cifra. No hay aquí un criterio objetivo para una proporcionalidad basada en la relación al número de puntos de venta de cada una de las delegaciones, ¿no? Y su facturación. Porque esto no tiene nada que ver con lo que factura Pontevedra con Zaragoza, con Lugo y todos los demás puntos y provincias. Por tanto, debería realmente recogerse en cada una de esas licitaciones unos baremos completamente diferentes. Sin embargo, aquí lo que se ha hecho ha sido como una plantilla en la cual se pide eso porque da lo mismo. Porque el que se presenta después, aunque no lo cumple, igual se lo van a dar, ¿no? O sea, que incluso el descuido llega a ese punto. El máximo responsable, amigos, es Jesús Huerta, el presidente de la CELAE, que cobra, nada más y nada menos, agárrese Jesús, el sueldo de este señor. 223 mil euros al año, al año. Estamos hablando de un señor que se lleva casi 20 mil euros al mes de sueldo, de salario. Íntimo, amigo de María Jesús Montero. Más lo que no sabemos. Y más lo que no sabemos, efectivamente. Pues, señor Trejo, ¿qué piensas? No piensen mal, eso es que le ha tocado a la lotería. Nunca mejor dicho, ¿no? Hombre, pues si esto se llega a demostrar y... No está demostrado, esto son pruebas ya. Pues es un escándalo. Es un escándalo. Que pasa totalmente desapercibido. Es un escándalo y está pasando desapercibido. Y seguro que hay otra serie de concesiones públicas, al igual que esta de lotería y apuesta del Estado, que está ocurriendo lo mismo. Está ocurriendo lo mismo. Entonces, claro, ya está bien de tener que soportar este tipo de... No sabía ni cómo describirlo. Es que cualquier ministro que toca tiene una cosa. Y cada día el barco lleva más peso y en cualquier momento se nos hunde. Y el problema no es que se nos hunda ello. El problema es que se nos hunde España. Porque, claro, llega un momento en que uno llega a pensar que para quién trabaja Sánchez. Si trabaja para España y los españoles o para él mismo. ¿Y para qué trabaja la oposición? Porque esto que estemos sacando, la sociedad civil, este tipo de información, con la ingente cantidad de subvenciones que está cobrando también la oposición, en una cantidad de miles y miles de asesores, ¿por qué estos asesores no han sido capaces de investigar esto? La oposición está, Gabriel, la oposición está a su negocio. Su negocio es sacar diputados y tratar de gobernar. Y todo lo que él le saque es de ahí. Se acabó. Tú no has visto hoy, por ejemplo, el despropósito que hay de rebajar media hora la jornada laboral a diario. Y llega hoy el de Vigo y dice que a nueve horas o nueve horas y media. Durante cuatro días a la semana. Pero si la gente no rinde en siete horas y media o van a rendir nueve horas y media, ¿a qué está la oposición? ¿A roles o a setas? Pues yo creo que están a cáscaras de pipa y recogiéndola por las calles. Están a nada. Ni se les espera. Y necesitan moverse. Porque al final va a pasar dentro de unos meses y dice, es que no hemos sumado. Es que ustedes no están haciendo absolutamente nada por sumar. No están haciendo absolutamente nada por sumar ni por ganarse. Últimamente han dicho cuatro cosas en relación con lo de Venezuela y ahora con toda la presunta corrupción que envuelve al círculo familiar de Sánchez. Pero poco más. Poco más. En los principales temas de la Agenda 2030 que defiende este gobierno están plenamente de acuerdo. Pero ¿quién va a creer a González Pons? ¿Quién va a creer a González Pons? Cuando hace negocios en Bruselas de la mano de Pepe Blanco. No, a través de su hijo. De todas maneras, es que hay un drama que hasta que los españoles no abran los ojos, que es la confusión tremenda que existe entre democracia y partidos. Y partitocracia. Es que una cosa es la democracia y otra cosa es la partitocracia donde estamos. Bien. Y claro, aquí la oposición hace el mismo juego que el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando le toque a la oposición ser gobierno, querrán que la oposición le haga el mismo juego que hacían ellos. y entre todos, todos están interesados en lo mismo. Es conservar sus escaños, poco más. Dice, bueno, ya llegará el momento cuando Sánchez acabe metiendo la pata y ya llegaremos nosotros. No les preocupa. La otra noche aquí salió el mismo tema y nos decía un gran amigo, Juan Jara, creo que era Juan el que lo decía, pero es que no pueden decir absolutamente nada porque ellos están poco más o menos, obviamente, mucho menos que los otros, pero claro, que si tiras de un lado te tiran del otro, si tiras de más arriba te tiran de más abajo, al final, ¿qué haces? Gracias. Gracias.